Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V, hoy es un día especial, hoy es un vídeo un poco especial pero no especial de hoy os traigo un super montaje, hoy os traigo un super misterio, hoy os traigo algo que he encontrado magnífico algo especial, más que nada, no es especial, es un poco raro, lo acabaréis entendiendo cuando acabe el vídeo pero bueno, es un poco un vídeo que quiero hacer, ya sabéis, para los que me seguís en Twitter y todo eso pues bueno, hoy es mi cumpleaños y como, no sé, ya dije hace tiempo, me apetecía hacer un vídeo hablando un poquito de casi todo también os responderé algunas preguntas a los que me seguís por Twitter, que ayer os lo puse, por si queréis preguntarme algo con un hashtag y muchos me habéis preguntado cosas, así que intentaré responderos a lo largo del vídeo un poco más adelante ahora quiero empezar un poquito a hablar, así que este vídeo va a tratar un poquito de esto, de hacer, bueno, un poco una reflexión hablar un poco del canal de estos últimos meses, de, bueno, de GTA V también un poquito, de los que me habéis conocido por eso así que, bueno, nos tiramos ahí, ya podemos, uy, no, 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 vale mientras vamos cayendo hacia el pueblo, nos vamos a ir al pueblo ahí, os contaré un poquito esto, no, bueno la verdad es que, bueno, yo me llamo Marcos porque mucha gente me pregunta por Twitter Marcos, ¿cómo te llamas? Me llamo Marcos, pero en vez de con K, pues con C, ¿no? Me llamo Marcos y para los que me preguntáis cuánta edad tengo, pues, cumplo 18 años ya sé que por las fotos y eso no lo parece, porque, bueno, sí que es cierto que quizás no no parece que tengo 18 años porque tampoco es que tenga barba ni nada de eso, no sé he nacido así, no tengo la culpa de no tener barba o yo que sé, no sé, es que mucha gente se piensa que les engaño o algo que no tengo esa edad, pero sí, sí que la tengo, o sea, no tengo por qué mentir así que, bueno, me preguntan por aquí por Twitter, así, una pregunta Nachi, YouTube, ¿por qué eres tan sexy? bueno, pues no, no, no creo que sea sexy, simplemente es normal, ¿no? Imagino, bueno, no sé depende también de quien lo vea, ¿no? también me pregunta Diego Hernández ¿cuánto tiempo llevas siendo YouTuber? pues, bueno, YouTuber llevo desde vamos a intentar coger un coche por aquí desde febrero de 2012, o sea, que ya llevo bastante tiempo lo que pasa es que sí que estuve un poco antes, pues, como casi todos ya veía vídeos y todo eso así que, bueno, vamos a llamar un cochecito mientras, mientras os cuento esto a ver si el mecánico me coge el teléfono porque es un poco subnormal, no sé para qué le pago si luego no me hace ni puto caso a ver, mecánico vale, vamos a coger un coche así bonito para que salga en el vídeo por ejemplo, este es el coche, el todoterreno que luego me preguntes, ¿cómo se llama? ese es el coche todoterreno vamos a coger el TTFX, que me apetece a ver si viene el tío este y llevo desde, más o menos, unos 7 meses antes de empezar en YouTube haciendo vídeos pues, también tuve otro canal que he subido vídeos, pero bueno, o sea dan bastante pena y asco de estos vídeos que dices, madre mía ¿por qué he grabado eso? soñan súper mal, así que, bueno simplemente es esa pregunta iré respondiendo un poco más adelante pero quiero contaros un poquito mi experiencia en YouTube lo que yo pienso de YouTube un poquito y bueno, ya sabéis que todos que, casi todos los que estéis viendo el vídeo la mayoría, el 90% o bueno, el 99% me conocéis por YouTube por GTA V ya sabéis que, bueno más o menos cuando salió GTA V yo al día siguiente o al mismo día cuando fui a comprarlo y eso empecé a subir vídeos de misterios y os preguntaréis ¿por qué de misterios? ¿de dónde te vino esto? yo la verdad es que siempre he sido un chico bastante curioso y me han gustado estas cosas también, no sé lo del Área 51 y todo esto de Discovery Channel y todos los documentales que echan de misterios y curiosidades siempre me han gustado un montón y una vez porque yo creo que el juego que más misterios ha tenido con mods y todo eso ha sido San Andreas ¿no? y yo siempre me ponía a ver vídeos de San Andreas ahí, me acuerdo del coche fantasma que era como una especie de coche que estaba en los bosques y todo eso y la verdad me llamaba un montón la atención y claro dije ¿por qué no lo subo yo en GTA V? a ver si hay misterios y me puse a buscar y había bastantes pero claro es como todo y lo que os he dicho un montón de veces GTA V tenía misterios en los dos primeros meses como mucho luego ya empezaron a escasear o sea no es un juego de misterios es un juego pues es un sandbox en tercera persona que podemos ir a matar gente ¿no? como todo el mundo describe este juego ¿no? un mundo como una especie de vida real pero no es un juego GTA misterios si no estaríamos todos los días con misterios pero los misterios se acaban y por eso os he dicho muchas veces de que no puedo subir misterios todos los días porque los misterios buenos que había 10 como mucho pues los subí ya los primeros meses o sea el primer mes me acuerdo que subía cada día un misterio y normal porque es cuando había ahora ya no hay casi misterios entonces no puedo subiros cosas que no hay intento subiros cosas curiosas cosas que encuentro porque todavía hay cosas curiosas pero no son los mismos misterios del asesino del 8 ni lo de los ovnis ni todo eso que es lo que llama la atención realmente porque no no hay más o sea a no ser que metan en DLC cosas así pues no hay más y la verdad mi canal ha crecido principalmente por eso o sea no puedo decir mi canal ha crecido porque bueno aparte que yo creo que los vídeos que hago no es que sean tampoco bueno aparte este que será un vídeo lo que suele llamarse un gameplay sin nada pero bueno es un vídeo bueno pues para que reflexionéis un poquito y un poquito un poquito ahora me invento palabras también en directo para hablar un poquito del canal y lo que me parece o sea tampoco puedo decir que he crecido en youtube es que tampoco puedo decir que no con el esfuerzo porque yo me esfuerzo cada día en subir vídeos o sea nadie me regala los vídeos y ya sabéis como hago yo los vídeos siempre o sea la gente que ha grabado conmigo ya puede deciros que me tiro para grabar una tontería igual dos horas ¿por qué? porque no sé no me gusta esta forma la quiero volver a repetir quiero que quede así un poco más épica ya sabéis que luego igual no es épico ni nada de eso pero no sé yo me tiro bastante tiempo intentando que mole para que luego pues no sé decir joder mira aunque no guste el vídeo por lo menos yo puedo saber que mira me he tirado el esfuerzo en hacerlo o sea he tenido bastante tiempo haciéndolo así que es una cosa de las que sí que me gusta mi canal o sea mis vídeos casi todos pues están yo creo que bastante trabajados y editados aunque a alguien no le guste porque igual dice bueno mira esto lo hace mejor no sé qué pues no sé yo no lo puedo hacer mejor de lo que lo hago me estiro bastante una media de en editarlo igual dos horas y en grabarlo tras dos o sea tampoco puedo dedicarme a youtube todo lo que me gustaría porque no estoy en casa todo el tiempo o sea desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche no estoy en casa a no ser que haya vacaciones o algo de eso no estoy en casa tengo que estudiar así que si no si estuviera en casa es que subiría un vídeo cada día bueno igual no igual no porque luego cuando estoy en casa me da bastante pereza así que bueno mi canal es básicamente eso o sea ha crecido por gta 5 por los misterios no sé también por mi forma quizás de hacer los vídeos y de no sé de traeros a vosotros los misterios de esa manera así un poco no sé al principio que la subía así un poco tenebrosa o algo así pero bueno con el paso del tiempo pues he cambiado un poquito he cambiado la intro y todo eso así que básicamente es eso gta 5 hay bastante con gta 5 ha crecido bastantes cosas en este mundillo o sea muchos canales han crecido gracias a gta 5 pero bueno la mayoría que suben trucos así o sea no no es que me caigan o sea no es que me caigan mal la gente que suba trucos yo nunca he subido trucos ni los subiré nunca los DNS y todo eso no es que me caigan mal hay gente que sube trucos que están bastante chulos y otra cosa es la gente que se dedica a engañar y a subir puta mierda con títulos engañosos de lo del jetpack y todo eso esa gente me da bastante vergüenza y un poco de sida pero bueno es lo que hay o sea siempre va a haber alguien que vaya al revés que tú pero bueno no sé títulos engañosos para ganar visitas un millón de tags yo que sé tío cada uno puede hacer lo que quiera pero eso me cae no sé no me gusta la verdad mucho así que bueno de camino estamos yendo a ninguna parte básicamente estamos yendo por el mapa pero bueno luego al final igual sí que veréis un poco donde ha acabado porque es un poco metafórico así que bueno vamos a parar por aquí mientras leyo unas preguntas leyo leyo unas preguntas ¿sabéis esto que no sabéis hablar? pues es lo que me pasa a mí ¿no? bueno Vallgaroniza me pregunta de cómo ves el crecimiento tan rápido que has tenido en los últimos meses pues como os he contado pues es gracias a GTA V y no lo puedo negar yo antes de GTA V pues no sé subía cosas también bastante curradas y me acuerdo que me tiraba bastante tiempo me tiraba bastante tiempo editando por cierto antes usaba Sony Vegas para los que me preguntéis pero desde el vídeo Slender de Misterios Inresolver de Slender desde ese vídeo dije Sony Vegas es que no te vuelvo a usar en la vida después de editar como 4 horas no sé qué le pasaba al proyecto que no se renderizaba se quedaba pillado y me cabré bastante y lo desinstalé y me instalé Adobe Premiere Pro que va súper bien así que lo recomiendo a todos al principio va a ser lo de siempre no sé usarlo no sé qué pero lo recomiendo porque creo que es de los mejores programas de edición que hay mejor que el Sony SIDA ese que siempre se queda pillado y se cierra por lo menos mi opinión que yo lo he usado como 3 años bueno 3 años no pero 2 años sí un montón de vídeos y siempre me daba problemas así que yo he recomendado Adobe Premiere no es que me paguen pero sí que es verdad que funciona mil veces mejor así que así luego la gente usa el mismo que yo y si tiene algún problema me lo puedo preguntar bueno tú estrello no explotes no explotes coche vale a ver espero que no sea como en el San Andreas que os acordáis del San Andreas que cuando volcaba el coche empezaba a salir fuego era un mal falso eso pero bueno era un juegazo San Andreas que recuerdos pueden hacer un juego como el San Andreas pero remasterizado con gráficos del GTA o mejores no sé no sé si igual igual existe y todo no lo sé pero molaría bastante vale a ver cuando saquen el GTA 5 para PC sí que va a ser la hostia así que bueno es más o menos eso mi canal pues ha crecido por eso y la verdad es que agradezco a todos un montón que bueno que me veáis y que me apoyéis bastante porque antes no me imaginaba que llegaba ni a 500 likes igual en un vídeo que subía de antes antes de GTA 5 como mucho llegaba como muchísimo a 60 likes como muchísimo y yo ya estaba contento con 60 likes así que imaginaros un poco lo que pasa es que esto es como todo y no puedo negarlo o sea cuando te acostumbras a tener más quieres más y es verdad tengo 1000 y digo joe ¿por qué no tengo 2000? es una cosa que no sé me da rabia cuando cuando eres o sea que no tienes muchos suscriptores y ves a un montón y dices joder ¿viste por qué tiene tantos likes? y te da rabia porque tú te curras los vídeos y no sé cuando llegas ya te parecen pocos es que no sé somos así todas las personas yo creo que no solo yo o sea el ser humano no sé por naturaleza no se conforma yo por lo menos soy muy inconformista tenía un montón de ganas de un ordenador porque tenía un portátil que iba súper mal me compré el ordenador de sobremesa y no sé ya no me hace la misma ilusión que cuando me la compré no sé como que cuando tienes algo ya dejas de no de que te guste sino de tener esa ilusión yo que sé de cuando llegas a de clase y dices joder mira me han comprado esto nuevo que ganas tengo tienes alguna cosa por la que estar contento quizás no sé a mí por lo menos me pasa eso igual las horas te ir diciendo este hombre está un poco loco y no sé qué está diciendo por cierto si me trabo al hablar es que estaba en la cama y dije bueno ahora grabo y me quedo dormido y dije bueno es lo que me pasa digo me quedo dormido y ya verás como no puedo grabar y al final me he levantado y medio dormido y así que por si me trago pues perdonadme pero bueno así que bueno por cierto si me queréis felicitar intentaré dejaros un hashtag en la descripción por si alguien me quiere felicitar la verdad es que me hace bastante ilusión porque como es mi primer así no sé cumpleaños siendo un youtuber de más de bueno cuántos suscriptores casi 170.000 no me creo nada importante siempre lo he dicho además soy de los youtubers yo creo de los únicos youtubers que responde a todos por twitter o sea a todos os respondo a todos los que me preguntéis cualquier cosa por skype intento responderos pero bueno muchas veces me preguntáis cosas si estoy grabando o estoy editando y no puedo dejar de hacer una cosa para hacer otra porque si no luego me vuelvo loco así que bueno yo creo que en esa cosa no es que me crea muy importante porque siempre respondo a todos y no podría decir mira no respondo a la gente que tenga menos de 90.000 suscriptores si no así que respondo a ver que estoy haciendo me parezco lerdo un momento la salida donde está por aquí vale me estoy quedando seco de esto que se te queda seco la garganta no sé si lo sabéis pero ahora mismo tengo la garganta más seca que la mojada hermanos a ver por aquí está hermanos no es que seáis mis hermanos es una expresión así como hermanos bueno no sé que acabo de decir vale así que básicamente sencillamente no hay mucho más que contar de GTA V muchísimas gracias a todos por el apoyo que dais vídeo tras vídeo y no sé yo siempre desde un principio desde que salió GTA V creo que en mis vídeos nunca habréis oído la palabra suscríbete porque no me gusta decirla por una razón porque si a ti te gustó un vídeo yo que sé los que subí al principio pues simplemente los ves y ya está y te vas pero si te suscribes no sé lo que pasa es si no subo un vídeo igual que otro la gente empieza a decir pues Marco ya antes molaban más no sé qué no sé cuántos y si no digo que os suscribáis pues nadie se suscribe o por lo menos la gente que no le gustan los vídeos no se suscribe porque hay gente que aunque no le gusten los vídeos por uno igual se suscribe y luego me la lían me dice antes molaba más y no sé eso bastante me duele bastante que la gente me diga eso de antes molaban más no sé qué porque me intento currar los vídeos siempre un montón y es como una falta de respeto ¿no? por ejemplo hay gente que me dice no sé a veces el canal de este lo hace mejor no sé qué no sé cuántos no sé es como que hagas una cosa y te tires un montón de tiempo y luego la gente pues menosprecia el trabajo no sé la verdad es que eso son unas cosas que un poco sí que duele así que bueno no sé ni qué estoy hablando ya esto era un vídeo que iba a ser bastante emocional y al final va a ser una basura pero bueno ¿cuál es tu nombre completo y dónde vives? me preguntan por aquí Luis Fernando por Twitter pues bueno me llamo Marcos Iglesias por ejemplo lo de Mick Z que muchos me lo habéis preguntado ¿de dónde viene Mick Z? ¿no? lo de Mick que mucha gente ya no sé es que no sé hablar no sé hablar me está enfadando me llama Mick no es Mick es Mick Mick que es M de Marcos la I de Iglesias la C de mi otro apellido y la Z porque quedaba bien simplemente es eso antes era Mick que no es es que hay un youtuber que se llama Mick no me copio nadie porque mis letras de los apellidos concuerdan con eso así que esa es la pregunta ¿y dónde vivo? vivo en Segovia que es una ciudad que está bueno pues está unos 100 kilómetros al norte de Madrid que los que no seáis de España lo único igual que conocéis pues en Madrid para una referencia si subís 100 kilómetros al norte de Madrid ahí vivo yo en una ciudad de Kiko y Poeres saludos no sé si decirlo porque igual si no os gusta el equipo me dais dislike que bueno soy no yo creo que más que soy era era del Barça siempre me ha gustado desde pequeño pero o sea nunca nadie me ha dicho sé del Barça o sea no sé por qué nací siendo del Barça porque me gustaba ese equipo no sé y fijaos si era antes tonto que una vez me dijo mi tío no o sea mi tío del Madrid me dijo porque claro él no quería que fuera del Barça así que me quería meter al Madrid y me dijo no si eres del Barcelona y yo pensaba que el Barça y el Barcelona eran equipos distintos así que bueno perdonad el retraso así que soy de era del Barça aunque antes veía el fútbol pero no sé desde hace dos o tres años ya no es que me guste mucho no lo veo lo veo igual alguna vez en la final algo así pero tampoco mucho eh ¿qué es lo más importante de mi canal? quizás yo creo que lo más importante de mi canal y de todos es que la gente suba lo que subas intente apoyarte ¿no? por ejemplo a mí me gusta GTA V y a vosotros os gusta mucho GTA V y es de los vídeos que más o sea los vídeos que más likes tienen ¿no? por decirlo de alguna manera pues yo creo que lo más importante es que subiendo un canal o sea subiendo vídeos de un tipo de juego pues cuando subes otro pues que la gente lo apoye porque es bastante importante por ejemplo si mañana me da por continuar con Expediente Minecraft que volveré pronto que la verdad tengo que arreglar el ordenador porque tengo un problema ayer me llegó la fuente de alimentación el problema es que cuando me compré el ordenador me lo montaron en una tienda que los tíos dan un poco de sida y son un poco retrasados y me metieron una fuente de alimentación de 20 euros para un ordenador de 800 entonces cuando juego algo pues la fuente no es capaz de dar tanta energía y se apaga así que cuando tenga la nueva o sea ya la tengo la tengo que poner lista pero como tenía que grabar estos vídeos de estos días pues no he podido montarla y no he podido grabar nada así de ordenador porque no quiero que se me apague jugando y se me borre todo así que en cuanto a eso pues intentaré volver con Expediente Minecraft y como os digo es una serie que a mi me gusta hacer porque me gusta Minecraft bastante aunque no sé antes me gustaba más igual es porque de tanto jugar pues se te pasa un poco el hype ese ¿no? pero no sé Minecraft ha sido un juego que de esto yo creo que todo el mundo cuando hemos visto Minecraft por primera vez hemos dicho que asco de juego y luego nos hemos enamorado de él por lo menos a mi me gusta un montón y no sé me gustaría hacer una serie ahí en busca de Aerobrine así por la nieve mientras cae nieve y hay niebla no sé me gusta me gusta así que más o menos lo importante de un canal es que te apoyen ¿no? yo os contaré unos consejitos así para para que para que subáis de suscriptores ¿no? Batamanta me pregunta ¿has hecho la copula alguna vez? no sé un nombre bastante raro la copula no sé parece que una copula suena como una especie de no sé como si fuera una flor o algo así no sé bastante raro no sé qué responderte amigo ¿qué piensas de tu mamá? yo pues sí no sé que tiene dos ojos no sé a lo mejor ¿eh? ¿cuál es tu top 3 youtubers? la verdad no sé antes veía bueno pues a todo el mundo casi todos los no sé antes veía Vegetta y todos esos cuando no tenían cuando tenían 100.000 suscriptores o 200.000 luego no sé y a Willyre y todo eso la verdad me han empezado a aburrir no sé ya no no me gustan como antes quizás podemos decirlo de esa manera antes me gustaban bastante más yo creo que lo único que veo así de que sube gameplays y todo eso es Alex El Capo no sé me gusta la manera de ser no me gustan los youtubers que sean tan tan tiquismiquis ahí no sé me gusta que de vez en cuando digan alguna palabrota o algo no si no no sé parece muy seco eso no sé si me entendéis ¿no? así que ¿cada cuánto juegas GTA Online? pues aunque parezca mentira GTA V yo creo que es el juego que menos juego ahora mismo cuando salió he jugado un montón pero desde que jugaba tanto que me he aburrido de él pues juego bastante poco y sobre todo juego solo para grabar aunque parezca una mentira solo juego para grabar porque no sé ya he explorado todo y no no me llama mucho la atención ahora mismo hasta que saquen alguna cosa nueva así que yo creo que solo juego para grabar me parece pero de todas maneras seguirme en Twitter que es bastante importante porque ahí es donde pongo todo así que no os pregunte o sea ahí me podéis preguntar lo que sea ¿qué pasará cuando no haya misterios? subirás gameplays ¿no? si no os preocupéis yo sé aunque me ya sabéis que me sacaré los gameplays aunque sean debajo de las piedras me los invento ¿no? como dice BlueGamer no hombre no no me los inventaré pero ya sabéis que bueno pues intentaré subir misterios sin resolver que ya sabéis que son misterios adaptados a la vida real o sea no son misterios inventados que es que mucha gente me dice ¿por qué te invento los misterios? no sé qué no me los invento no me los invento chicos no me los invento en realidad son reales pero yo los adapto para dar un poco más de vida al juego no me invento nada es que luego la gente se me enfada porque se cree que me invento los misterios para ganar visitas o algo así al contrario o sea si subiera vídeos de mierda yo que sé de todos los vídeos como este sin editar pero esto es un un vídeo casual que quería hacer un poco pues un poco reflexión y para hablar para respondernos a unas preguntas ¿no? como no esté el caza ah vale menos mal no tío a ver no cógete el arma cógete el arma es que me matan me matan me matan me matan estoy más muerto que bueno que mala suerte tío es que soy retrasado y no tenía el arma equipada bueno pues más o menos es eso no sé que estaba diciendo pero bueno sí que subiré más gameplay no os preocupéis a ver ¿dónde ha aparecido? ah vale estoy aquí pues vamos a coger carrerilla y volvemos a subir chan 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 a ver perdonadme la voz y si no sé hablar y si hoy es un día muy raro pero la verdad es que estoy grabando este el día antes de mi cumpleaños ¿sabes por qué no? porque el vídeo ocupará tanto que voy a tener que estar subiendo los siete años así que más o menos esa tía que hace que te reviento a ver así que bueno pues intentaré respondernos a todos por twitter cuando suba el vídeo que imagino que será el sábado el día 26 pero igual estoy con la familia o cualquier cosa así que si no respondo pues de todas maneras os agradezco ya estáis estoy más que agradecido a vosotros aunque no me felicitéis por todo el apoyo que deis al canal día a día por los que me veis por los likes por los comentarios y por toda la gente que me apoya básicamente porque nunca en la vida me hubiera esperado que que nada que me hubiera estrellado contra un contra el suelo y hubiera explotado simplemente es eso ¿no? madre mía es mi canal MarcosMix 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 por cierto no sé si os habéis fijado que mi canal en realidad se llama Minecraft My Dispain madre mía yo creo que es el mayor error que he cometido en mi vida cuando me crea el canal no sé para qué puse ese nombre tan asqueroso a ver espero que no me atropelle un coche vale así que como digo muchas gracias a todos joder no me atropelles tío que soy amigo no que es mi cumple no me mates que es mi cumple no me mates que es mi cumple me regalas el coche bueno luego te devuelvo bueno si no explota en el acto así que bueno adiós hermana y bueno poco más ¿no? poco más a ver vamos a leer más preguntitas de aquí bueno antes de seguir como digo subiré gameplays y todo eso es que me corto es que sabéis lo que pasa que estoy hasta nervioso no sé por qué estoy nervioso y he grabado 400 vídeos y estoy nervioso no sé por qué pero bueno como digo pues subiré intentaré subir cosas no os preocupéis que de todas maneras tenéis el twitter para dejarme opiniones y todo eso que siempre lo leo porque estoy muy atento al twitter a ver ¿qué misterio te sorprendió o te gustó más? pues ahora mismo no recuerdo pero el del jetty me gusta bueno el del bigfoot me gustan bastante estos misterios los submarinos también los de los monstruos y todo eso eso me gusta bastante espero que nos plote vale ahí nos plota muy bien eso me sorprenden bastante subí una recopilación bueno también subí un vídeo que era como una especie de pitido que le venía ser un programa y salía un un dibujo un símbolo ese me gustó bastante así que no sé me llamó mucho la atención esos misterios más que los que os pensáis igual a ver un momento que tengo que coger el avión porque no tengo armas es que no lo entiendo no 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 es que no tengo armas tío porque no tengo armas porque no tengo armas joder bueno pues nada vamos a leer más preguntas si tuvieses que ser un personaje de una serie ¿cuál serías? y de una película esta es una pregunta muy buena y me gustaría responder de una forma muy buena lo que pasa es que ahora mismo no estoy para pensar porque no tengo si ¿qué pasa? ¿se me han gastado todas las armas? bueno majo no tengo dinero macho si alguien tiene la kirboss darme dinero darme dinero que soy pobre ahora mismo mirad el dinero que tengo no me decís ¿cuánto dinero tiene? madre mía o sea hoy los coches mira paso del caza es que quiero el caza no paso del caza vamos a por el caza quiero el caza quiero el caza como sea personaje de película no sé me gusta mucho el personaje de Iron Man no sé así con la barba así tan chulo y luego que coge la armadura y revienta a todos no sé ese me gusta bastante pero es que es una pregunta muy buena que tendría que pensarlo y después de ver alguna película es que ahora mismo no sé cómo ocurre ninguna pero de una serie personaje de una serie es que es una pregunta ahora soy chino soy una pregunta es una pregunta un poco complicadilla porque habría que pensarla bastante bien esa tía yo no sé qué hace ahí siempre ahí a ver tener cuidado o sea tengo que tener cuidado ahora que no me maten así que es una pregunta bastante buena algo que otros youtubers suelen seguir pues es más o menos lo de antes de vídeos así más o menos sales el capo porque es de los que más me gusta y su estilo más ni menos es su estilo el que más me gusta a ver vale muerto vamos a coger el caza corre me pone nervioso esto le dais a la Y o el triángulo en la play y se tira como 7 años para subir al caza ¿sabéis? que puedes irte a comprar y venir y todavía siguen el caza así que bueno ahora para que no te disparen los misiles hacemos el truco de los misiles subimos así en vertical y ahora pasarán los misiles así alrededor y podemos subir así que y el caza ese a ver un momento nos ponemos en vertical así que como decía al principio el vídeo es un especial pero tampoco muy especial ya que no hay nada especial ni super edición pero me apetecía hacer un vídeo así hablando no sé qué os parecerá a vosotros a vosotros espero que os guste porque es un poco así respondiendo a vosotros y todo eso a ver que tengo que estar pendiente del móvil para leer las preguntas cuál es tu equipo favorito ya lo he respondido si te preguntan una prostituta que te da la noche gratis dirás que sí no porque puedo coger el sida así que no me gusta mucho ¿te acuerdas de esto? me pone una foto y me pone fab si tengo retraso que lo puse yo hace bastante vale gracias miller time 2892 muchas gracias cuando sale el GTA 6 subirá los vídeos de este los misterios bueno si sigo en youtube si imagino pero no sé si seguirá en youtube espero que sí o espero que no depende si tengo que irme a otro sitio muy lejos a trabajar o yo que sé así que a ver la policía me sigue bueno vamos a acelerar vamos a poner la velocidad más super de GTA 5 que es bajando con el caza que los misiles los podemos pasar y todo ¿veis? pasamos los misiles a que me explota a que me explota ya verás como me explota a ver que velocidad de todas maneras en GTA 5 la velocidad no se nota casi porque vamos a velocidad pero no se nota mucho que vamos a velocidad así que vamos para allá a ver lo de mi de donde salió miller time pues ya lo contaba antes lo de las iniciales ¿qué te hizo empezar en youtube? ¿cómo te sentiste cuando llegaste a los 100.000 suscriptores? la verdad es que ¿qué me hizo empezar en youtube? yo creo que a lo que todos no pues no sé tener un canal donde la gente comentase que te conociera un poco la gente que te diera consejo subir una serie y que la gente la apoyara no sé más o menos esas cosas son las que me ayudaron a empezar en youtube pero sobre todo ver a otros youtubers y no sé querer hacer quizás un poco lo que ellos pero de otra manera yo al principio pues igual sí que usaba frases que usaban otros me intentaba copiar bueno no no me intentaba copiar pero sí que no queriendo copiarme al final siempre me copiaba de alguna cosa porque de verlos y cuando ves a alguien pues se te quedan unas cosas pegadas pero no queriendo así que a ver espérate que al final me estrello no 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 subieron vale perfecto así que vamos a leer otra cosa ¿te gustaría conocer México? sí quiero quiero en serio me encantan los lugares así de México y sobre todo la comida me gusta comer mucho aunque no esté gordo pero me gusta comer bastante no sé si veis un programa que se llama crónicas carnívoras madre mía ese tío tiene que pesar en la realidad millones de kilos o sea todo lo que se come y sí me gustaría conocer otros países pero es como todos aparte de que no tengo dinero infinito como el GTA V pues no puedo irme un día a México y decirme mamma mía me voy a México vale luego me vuelvo para cenar no creo que me dejaran aunque tuviera aunque ya tengo 18 años y se supone que soy mayor de edad en España por lo menos no no es una cosa que se haga todos los días aunque sí que igual algún día no sé si sigo en YouTube y crezco de suscriptores y todo eso pues seguramente algún día ¿por qué no ir? ¿por qué no ir? lo que pasa es que sois tantos de tontos países que es muy difícil a ver ¿por qué no haces un setup? lo subí hace poco el setup o no hace mucho cuando me compré el ordenador y tampoco he cambiado tanto ¿cuál es tu nombre verdadero? bueno esto ya lo he respondido ¿qué es lo más te ilusiona de seguir haciendo vídeos? subir vídeos que me gusten a mí sobre todo que le guste a la gente y que pueda decir mira este vídeo pues yo que sé puede molar puede gustar a la gente no sé siempre me ha gustado compartir las cosas que hacían los juegos que con la demás gente a ver qué pensaba de ello básicamente eso es YouTube ¿no? comparte lo que sientes o cuál es el nema de YouTube no sé qué yourself o no me acuerdo algo así ¿no? comparte lo que piensas o lo que sientes o lo que sabes hacer más o menos eso en eso consiste YouTube ¿no? así que vamos a ver otra preguntita vale soy retrasado y acá voy a quitarlo muy bien acabo de quitar todo perfecto Marcos perfecto así que vamos a ir continuando con el caza mientras me cargan todos ¿saldrán los asaltos a bancos en la 1-1-13? saludos desde Plutón Mr. Glitch no tengo ni idea porque ya sabéis que lo de los atracos eso lo llevan sacando un montón y tampoco es que mi canal sea un montón así de subir cosas de esas básicamente me dedico a subir cosas curiosas y misterios y trucos y sube 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 coche uy coche avión muy bien Marcos es que lo estaba viendo iba a bajar además pero me ha rasgado la nariz y en vez de bajar pues me he estrellado así que bueno ¿cuál es tu juego preferido? bueno pues no sé me gusta Minecraft GTA V Battlefield pero Bioshock me encanta Bioshock es una saga increíble que nunca la he jugado pero solo la he visto en en vídeos de Youtube por ejemplo de Alex el Capo lo digo ya lo he visto en esa serie y también de Richard que es un Youtuber que me encanta cuando sube gameplays de juegos que me gustan luego sube hay veces juegos que no me gustan pero cuando sube juegos que me gustan me encanta increíbles así que básicamente el juego que más me gusta yo creo que en el momento es Bioshock una saga increíble así que si los zombies van a tu casa zombies venidos zombies venider si los zombies vienen a mi casa saco el arsenal aquí a ver que más me preguntan ¿qué se siente ser Youtuber y tener gente apoyándote en todo lo que haces? es que como me ha venido tan rápido o sea en septiembre a finales de septiembre tenía 8000 suscriptores y ahora tengo 170.000 hay gente que ha subido más rápido incluso pero a ver esperad que es que me está picando la nariz con la alergia y me cago en todo así que no sé la gente que me sigue pues no sé simplemente deciros las gracias muchísimas gracias nunca podré expresaros mi gratitud y es que como me ha venido tan rápido no sé ni ni ¿cómo se dice la palabra? agradecerlo no agradecerlo sino aprovecharlo o sea asimilarlo por decirlo de alguna manera ¿no? me ha venido tan rápido todo que no he podido asimilar todo esto y la verdad es que es bastante grande aunque ahora mismo no lo pienso es que es una sensación muy rara ¿no? como ha venido tan rápido pues no lo piensan las cosas así que bueno vamos a ir acabando porque el vídeo al final va a durar 40 minutos y tampoco quiero que dure 40 minutos pero bueno es un vídeo largo y quería contaros algunas cositas así en youtube y básicamente pues tampoco mucho no sé por qué digo tanto básicamente porque parezco que soy aquí retrasado y no se va a hablar si tuvieras que elegir un vídeo ¿cuál para toda la vida cuál sería? un vídeo ah un videojuego pues Bioshock sinceramente porque aparte de ser un juego no es como Battlefield que es un juego que te divierte porque no sé si es un juego de tiros un juego realista sino Bioshock va más allá quizás te mete en una historia que no sé la piensas y dices joder o sea una película de eso sería increíble ¿no? y más o menos es eso lo que lo que a mí me gusta de un juego ¿no? si un bus es amarillo y tu PC azul las rosas son violetas y viceversa sí y pueden salir flores además ¿es que habrá un DLC en Orjanton? ¿es así? bueno una misión sola nos desarrolla todo el DLC allí yo en Orjanton sí no sé un lugar bastante raro es que no sé si un DLC porque cuando hicieron el glitch de que se podía ir que se subía al canal y todo pues o sea no había gran cosa simplemente había un lugar de nieve y lo demás eran casas sin textura y sin poco más así que si hacen un DLC imagino que lo pondrán un poco mejor todo eso y lo arreglarán porque si no sería un poco cutre así que ¿por qué estoy viniendo en dirección contraria? pues no lo sé porque conduzco muy bien así que a ver lo metemos aquí en GTA V algún día o sea en GTA meterán algún día los intermitentes un día los estuve buscando pero no los encontré a ver ¿qué más? ¿cuánto tiempo dedicas al estudio y a YouTube? yo creo que dedico más a YouTube que al estudio imaginaros así que con eso digo todo a YouTube dedico más o menos pues entre grabar y eso y buscar las cosas unas dos horas y media es que dependiendo claro si es muy difícil o cualquier cosa de esas en editar otras dos y media y en subir el vídeo otras dos y media así que daros cuenta de lo que me cuesta a mí subir los vídeos con el internet que tengo por eso no hago directos porque me va muy mal el internet así que bueno tú bueno 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 ya van dos veces lo habéis visto ¿no? van dos veces luego estas cosas me pasan solo a mí que el coche explota ¿no? así que ahora es hueco en la lista de amigos ¿te gusta jugar con subs? sí y no como ahora lo explico bueno no sé dónde va tú hay bomberos aquí aflota mi coche intentaré borrar a partir de ahora cada dos semanas a todos los suscriptores creo que estos son los bomberos si no me equivoco no sé dónde van vale a ver vamos a coger el coche este bueno vamos a ir a por mi coche que está se le llevó la policía y vamos a ir y vamos a ir acabando ya el vídeo ¿qué iba diciendo yo? no sé así que borraré la lista de amigos cada dos semanas imagino es que esto de comentar y jugar a la vez es muy difícil lo digo en serio además hablar bien ya lo que me faltaba ¿sabes? no sé ni hablar así que parezco retrasado hablando hoy pero perdonadme perdonadme chicos perdonadme 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 así que eso así que bueno por twitter siempre pongo todo no no preguntéis por otros sitios porque por twitter seguirme por twitter que me seguís muy poco si me hace ilusión que me sigáis por twitter porque así luego la gente de mi ciudad dice wow ¿por qué tiene tantos seguidores? y digo wow es que soy super famoso no es broma así que luego jugar con subs me pone muy nervioso jugar con subs ¿por qué? porque no tengo micrófono y no puedo hablar con ellos y cuando quiero que hagan una cosa se ponen a matarse entre sí me vuelven loco me empiezan a explotar los coches me empiezan a enfadar me pongo nervioso al final insulto a todos me voy de la partida y eso es lo que pasa así que si jugáis conmigo no me volváis loco es que me pone muy nervioso por ejemplo me pone muy nervioso que vayan en el coche pegado a mi frene frene y por detrás me revienta el coche me pone super nervioso así que cuando jugáis conmigo por favor no me la liéis porque luego me voy de la partida y me enfada vale yo iba por un coche yo iba por un coche lo acabo de decir pero se me ha ido la pinza totalmente pero el coche ¿dónde está? ¿qué coño? ¿por qué está aquí? ¿pero no se la había llevado la policía? que tú que cosa más rara pero si se la había llevado la policía ¿no? vale pues nada ahora el coche está ahí así que vamos a ir a por él y vamos a ir acabando el vídeo a ver ¿qué más preguntas por aquí? no carga más preguntas muy bien pues nada vamos a ver perdonad pero es que estoy con el móvil con el móvil y como lo he quitado antes pues ahora te voy a cargarlo así que vamos a ver subirás más juegos a tu canal saludos desde Perú saludos a todos los que seáis de de países cerca o sea de Sudamérica más a ver y sí subiré más juegos a mi canal subiré mucho más juegos no os preocupéis lo que pasa es que quiero terminar de explotar GTA V quiero terminar de explotarlo a tope ¿crees que España gana el mundial? no lo sé no lo sé no lo sé ojalá pero no no lo sé creo que este año ya es más difícil que hace 5 años cuando gano contra ¿contra quién no gano tío? ahora se me ha ido contra la camiseta naranja ¿por qué se me ha ido la cabeza? bueno se me ha ido la cabeza ahora no sé así que tampoco a ver si hay alguien más y si no ya vamos a ir acabando Sandia me pone aparte de al GTA sueles jugar al Xbox y al PC mira mamá salgo en Youtube hola Sandia ayer estuvo grabando conmigo un vídeo saludos Sandia que eres un twister super malo pero bueno que le vamos a hacer ¿no? vale yo iba por el coche y por qué he terminado cogiendo un avión os lo juro se me está yendo la cabeza tengo problemas tengo miedo no sé qué me está pasando yo creo que no tengo ni cerebro ya pues al Xbox antes jugaba bastante pero desde que tengo el PC pues solo juego para GTA V y GTA V se lo juego para grabar porque como digo pues casi lo explotaba al máximo ya y al PC sí pero lo que pasa es que como tengo el problema este del ordenador que se apaga pues no puedo jugar mucho a los juegos porque se me apaga así que cuando lo intenta arreglar pues ya jugaré mucho más así que bueno chicos yo creo que vamos a ir acabando ya por aquí un vídeo bastante largo espero que no se haya molestado no sé un poco especial cumpleaños no así así que muchas gracias a todos los que me felicitéis intentad responderos a todos los comentarios un año más en Youtube aunque la fecha del cumpleaños del canal es en febrero pero bueno ha pasado dos meses solo así que no sé un año más en Youtube muchísimas gracias a todos los que cada día veis mis vídeos a los que cada día apoyáis dais like comentáis un consejo en Youtube y así terminando sé que muchos la gente dice ser vosotros mismos intentar destacar en algo si vais a hacer las cosas mal intentar no hacerlo mejor si vais a hacer las cosas bien hacerlas pero no sé para subir una mierda os lo digo en serio no lo subáis porque ver vídeos pixelados o cosas mal no ayuda nada a crecer así que si queréis crecer esforzaros bastante en buscar cómo se hacen las cosas bien yo que sé así que no sé ver muchos vídeos de tutoriales porque es así como se aprende yo he aprendido a editar y todo eso aunque no edite muy bien siempre intento editar lo mejor que puedo pues he aprendido viendo tutoriales no he ido a ninguna clase de nada así que bueno con esto acabo chicos ser vosotros mismos en youtube no intentéis copiar a nadie no intentéis vivir la vida de otro porque al final si no cuando llegue el día que os muráis podréis decir mira he hecho lo que me gustaba en la vida no sé por qué acabo hablando de esto pero bueno una frase súper súper épica y ya para acabar lo último ahora sí que sí os habéis fijado que cuando empezó el vídeo he empezado en un lugar donde empezó GTA V casi siempre en todo el mundo ¿no? en el monte Chiliad ¿no? y hemos acabado en la zona rica en la zona pues donde están los edificios altos en la zona un poco donde se vive mejor ¿no? es un poco el recorrido de mi canal ¿no? empezó siendo nada y quizás bueno he llegado a 170.000 suscriptores casi así que con esto me despido seguirme en Twitter cualquier cosa me la ponéis en los comentarios perdonadme por no saber hablar en este vídeo así que cualquier cosa como digo me la ponéis muchas gracias a todos por estar día a día ahí me llamo Marcos y nos vemos en la próxima Bye Chau